Hola a todos, soy David Tejada de TupiedraLimpiezaDoméstica.com Página web que estás viendo aquí debajo, donde puedes ir y ver mucha información con respecto a lo que es la limpieza residencial y comercial En este video vine a traerte en uno de los baños de mis clientes donde quiero mostrarte algo que es bien repetitivo que se está dando bien repetitivo en los apartamentos que estoy visitando y son las cortinas o son los baños en áreas de vidrio o sea, las paredes en vidrio como estás viendo aquí son vidrios, vidrios y donde puedes ver que para limpiar esto se necesita una cierta forma de cómo limpiarla Hoy este video es para mostrarte una de las técnicas que yo utilizo ya después de una gran variedad de técnicas que comencé a utilizar pues descubrí una que es la más práctica, la más rápida donde quizás a ti también te puede ayudar mucho si tienes baños como estos en tu casa o si tú como empresaria o empresario de lo que es la limpieza residencial pues te va a topar con estos tipos de baños pues vamos a ver de qué manera te puede ayudar esta técnica que voy a mostrarte ahora mismo Acompáñame ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en este video voy a mostrarte cómo vamos a preparar el área del baño o sea, la tina o si esto se da que tú tienes una tina alta o tienes un área donde se baña la persona como una pequeña tina o mismo este que es un tipo de cerámica en piso como lo puedes ver aquí pues vamos a preparar el área ¿El área por qué? porque vamos a estar con una chancleta o las chanclas dentro y tenemos que preparar donde vamos a pisar y es muy importante esto que lo hagas no es necesario, no es obligatorio pero yo lo hago para no mojarme las chancletas ni tampoco al mismo tiempo si está muy sucio pues no ensuciar las chancletas para no usarlas fuera porque si no voy a ensuciar las chancletas o las chanclas y me voy a estar pasando toda la casa y puedo ensuciarla recuerda que estamos en el baño y como quiera que sea hay sucio ahí dentro entonces lo que hacemos es preparar ¿por qué usamos dos? porque son las dos que vamos a usar para posar los pies lo más que podamos vamos a usar esto para eso es esto para posar los pies de manera que podamos trabajar lo más práctico posible ¿comprenden? esto es un primer punto que debes tener en cuenta no es obligatorio yo lo hago para más que todo estar más limpio por las chancletas pero no es obligatorio es algo que yo lo hago opcional si te lo recuerdo te lo recomiendo para que tengas más higiene y más práctica para ti y sea un poco mejor al momento de tu hacer la limpieza vamos a comenzar a hacer lo que es de ya los vidrios vamos a mostrarte algo bueno ya comienzo a entrar los guantes como puedes ver muy importante como vos lo repito siempre protégete no te confíes de nada ni de nadie protégete porque esto es un negocio donde tú vas a trabajar con las personas y tú no sabes vuelvo y repito con qué te puedes encontrar así que vamos a ver esta parte de aquí donde primero vamos a utilizar la esponja como te dije y también el pan siempre usando el producto y un poco de fabuloso ¿qué es lo que hacemos? abrimos la llave mojamos más que podamos la esponja dejamos que eso absorbe agua el paño con lo mismo y el paño que hacemos no lo extrajamos por completo un poco solamente te voy a mostrar para qué y por qué lo doblamos en cuatro como algunos trucos que te he mostrado sobre los paños de manera que quede de esta manera cuadrada ponemos por aquí y ahora podemos ponerte la cámara un poco más de cerca para que veas aquí ponemos el trapo la esponja echamos producto dentro de la esponja muy importante de manera que quede la esponja un poco del producto de olor o limpieza ¿verdad? ¿y qué vamos a hacer ahora? te voy a mostrar para qué hicimos esto esto es lo que vamos a usar para las paredes pero de qué manera lo vamos a hacer ahora te lo muestro aquí estamos en las paredes y lo primero que vamos a hacer es el paño con agua es para que el mismo paño con agua vaya regando el agua dentro del paño dentro de lo que es el espejo o el vidrio de manera que vamos a hacer primero en vertical como lo vamos viendo aquí muy importante primero siempre así segundo horizontal o sea vertical perdón el que vivo aquí es horizontal y este es vertical muy importante que comience a hacer esto cambia de mano si te sientas muy cansada o cansado y de manera que vayas haciendo esto lo dejes que vayas trabajando seguimos con el segundo vidrio de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo eso es para asegurarte de que vas a limpiar todo correctamente una segunda vez de derecha a izquierda como puedes ver aquí y otra de arriba hacia abajo como puedes ver aquí siempre llegando un buen orden al nivel de hacer esto las paredes que vamos a limpiar pues lo mismo las paredes siempre hazlo hasta el nivel donde puedas alcanzar tu brazo o menos hasta tu hombro es la parte más alta donde tú debes de limpiar las paredes de los baños ¿por qué? porque es la que tú alcanzas más práctica y tiene más fuerza al momento de hacer la limpieza así que siempre limpiamos hasta el nivel de los brazos hasta los hombros mejor dicho ponete un poco más para que me entiendas nivel de los hombros o sea hasta aquí no hagas más de ahí siempre al nivel de los hombros o sea esta es la altura que tú debes de limpiar siempre los baños las paredes de los baños es muy importante esto para que tú tengas control de lo que vas a hacer siempre de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo comienza siempre arriba y termina siempre abajo ¿qué quiero decir con esto? comenzamos siempre arriba nos agachamos y hacemos la segunda parte de abajo y de la misma forma que hicimos arriba pero siempre comienza arriba arriba porque es más fácil menos sucio y abajo es más sucio si tú agarras y comienzas de abajo para arriba vas a ensuciar toda la parte de arriba es ilógico eso es lo más práctico es o lo más lógico que tú debes de hacer siempre es de arriba hacia abajo siempre siempre no te olvides de eso segundo el área de lavado o sea lo que son los las cosas en acero inoxidable como la llave si no alcanza la regadera muy importante pues no la toques con un simple palo mojado que pase en la regadera es suficiente pero aquí no aquí esto se ve mucho y es importante que tú puedas tener la mejor forma de demostrar cómo se limpia o sea que quede lo mejor limpio posible no es necesario usar esto si quieres sí pero no es necesario si quieres puedo usar solamente el baño ¿qué toca ahora? las paredes del baño ¿qué hacemos con las paredes del baño? siempre de arriba hacia abajo para que me entiendan de otra manera y luego horizontal de la izquierda a derecha de la izquierda a derecha hasta llegar abajo bueno una vez que ya hayamos terminado de todas las paredes los vidrios y los muros muy importante que podamos empezar a hacer lo que es el piso el piso es lo último con lo que tú vas a hacer ya recogemos todo lo que es las toallitas pues aquí en el piso vamos a hacer lo siguiente es regalar un poquito del producto los dos productos vamos a utilizar esto que está aquí muchas veces en la casa vas a encontrar esto si no lo tienes pues amén no te preocupes podemos usar lo que es nuestra esponja que está aquí o un cepillo yo casi no lo uso yo más uso normalmente siempre uso esto entonces lo que hacemos es regar un poquito por toda la la tina del producto del baño que es muy importante que lo sepas ¿verdad? dejamos un par de minutitos un poquito del producto de fabuloso para que huele un poquito no mucho y que hacemos siempre usamos los paños para fincarlo de esta manera y poder entrar de esta manera hacer siempre todo el piso muy importante que siempre hagas de esta manera uno y lo mismo de otra manera dos así y así así te evitas que no haya ninguna parte que no se haya quedado sin limpiar muy importante luego de esto en mi caso como este baño no tiene una forma de regar el agua no tiene una regadera móvil que es una regadera fija lamentablemente te la voy a mostrar dentro de un ratito para que veas y no puedo utilizar la regadera para echar agua por todos lados lo que yo me ingenio o tú te puedes ingeniar es que siempre trae contigo algo como esto una pequeña cubetita una pequeña envase plástico de manera que tú te puedas servir del agua del lavamano y automáticamente pues regar eso lo vamos a hacer ahora mismo para que vaya abriendo un poquito otra cosa que te quiero mostrar este squeegee con linteador de baño que es muy importante para los vidrios eso lo vamos a ver dentro de un ratito para que veas cómo lo hacemos así que pendiente vamos a servirnos de agua primero para que empecemos a echar agua para que veas cómo lo hago y que tú tengas una mejor idea de cómo va a servirte en caso de que te sucedan estos casos que yo tengo que muchas casas no se mueven no son regaderas móviles sino que son fijas y no se pueden utilizar para hacer lo que vamos a hacer ahora aquí nos vamos a servir del agua para que podamos o agua tibia o agua fría no importa lo importante es que se pueda servir que no sea muy pesada para que podamos tener movilidad al momento de echarla como vamos a mostrar de agua vamos a hacer este ejemplo con esta un poco un poquito de agua vamos a poner un poco la cámara para acá para que tengas una mejor idea de qué es lo que vamos a hacer por ejemplo la forma que vamos a hacer es esta de manera que podamos limpiar lo que acabamos de lavar no es la mejor recomendada pero es la que tengo ahora a mano cuando te sucedan casos así que tú no andes con equipos rápidos a mano pues te tiene que servir de lo que tengas rápido o más fácil a ti entonces esto es la forma para tú limpiar es muy importante que sepas que esta es la forma para tú quitar el sucio de las paredes que están aquí como vamos a hacer un poquito vamos a mostrarte un poquito como es como puedes ver tú la puedes también pegar si quieres así de manera que es para limpiar el producto que usamos ya para limpiar toda la pared y las paredes de vidrio o sea los muros de vidrio es un ejemplo que te estoy dando para que vayas teniendo una idea ¿qué hacemos después de esto? después de esto entramos con nuestros pañitos pero esperamos que se saque un poco el piso para poder entrar sino también lo podemos hacer de la siguiente manera muchas personas hacen esto entran sin tener que entrar hacen esto ¿comprenden? un poco más para acá porque ¿qué es lo que estamos haciendo? no entramos a hacer las limpiezas más alto del hombro no lo usamos siempre a nivel de los hombros está ahí que nosotros limpiamos entonces nos servimos de esta manera para limpiar el vidrio al interior muy importante al interior no exterior interior entonces como es el tuillo lo que vamos a es a tratar de secar lo más posible el agua que acabamos de regar para luego usar el papel el papel lo usamos de último ya para secar que no se noten gotas o no se noten cosas sucias ahí es lo que hacemos para que no se no queden como manchas ya al nivel de la al nivel de la de lo que es el vidrio no queden manchados tratamos de quitar los mismos lo más posible del agua que quede restante porque muchas veces con el esquillo no la observemos todas pero con el papel sí entonces papel siempre dos vueltas esto lo voy a mostrar en otro video como es para economizar papel y que hacemos lo mismo siempre de derecha a izquierda y lo al final de arriba hacia abajo esto es para que podamos saber de que no queda nada sin limpiar aquí de esta manera de derecha a izquierda pero tampoco queda nada de arriba hacia abajo por la misma lugar donde pasamos de derecha a izquierda son técnicas de limpieza que siempre debe de tener muchas personas hacen eso no haga eso nunca haga eso ¿por qué? porque aquí tú estás haciendo en círculo y donde tú piensas que estás limpiando no estás limpiando nada lo mejor siempre es de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba en el mismo lugar donde tú limpias si haces esto es muy probable que dejes manchas dejas círculos sin secar cuando se seca vas a ver que la persona o el cliente se va a fijar y va a ver siempre algunas olas nosotros decimos limpieza de olas sin limpiar porque tú haces esto entonces lo que vas haciendo es esto va dejando siempre equinas sin limpiar no hagas eso no lo hagas simple derecha a izquierda recto y de arriba hacia abajo en el mismo lugar donde limpias de derecha a izquierda muy en cuenta eso así que espero que este video de hoy te haya ayudado mucho a tener una idea de cómo limpiar el baño cuando se toque baños como este no te lo he podido dar todo con algunos detallitos que me faltan porque estoy en el área de limpieza estoy en la casa limpiando ahora mismo en el momento pero no quise dejar de demostrarte que sea un 80% de cómo hacer todo lo que es la limpieza cuando se toque con baños con paredes de vidrio muy importante no olvides los guantes guantes como estos guantes hasta el antebrazo no te olvides de esto sé que me han criticado mucho en los videos primer video que hice cuando limpie el baño y muchas personas me lo han agradecido también pero el que tú uses guantes hasta el antebrazo te va a librar de muchas enfermedades que el que no lo usa como muchas personas que ya sé que lo están haciendo lamentablemente pues va a haber las consecuencias a largo plazo las enfermedades no salen de una vez salen a un corto o a largo plazo así que para que ni corto ni largo te aparezca protégete y por eso lo repito cuídate porque en el área de trabajo a ti nadie te cuida si no te cuidas tú nadie te va a cuidar solamente dejar de tu guía de la limpieza doméstica y espero que te haya ayudado este video animarte siempre a que te suscribas a mi página en facebook como tuguía de la limpieza doméstica punto com y que si quieres hacer ya tu curso te quieres preparar a hacer este negocio que es un negocio rentable dinero y la gente no lo mira como eso pues te animo a que te contacte conmigo por medio de facebook o por medio de la página tuguía de la limpieza doméstica punto com de hago los datos aquí muy importante que sepas que esto es un negocio rentable y si tú no lo comienzas otro lo va a hacer si te encuentras en Estados Unidos o en Latinoamérica donde quiera que esté anímate y ponte en esto porque esto es un negocio que te puede dejar mucho dinero en vez de estar 8 horas perdiendo el tiempo en una empresa o cualquiera aguantándole cosas a una empresa a una empresa por ahí pues mejor empieza a hacer tu negocio para ti y esto de la limpieza puede ser una opción muy interesante para ti nos vemos hasta el próximo video bye bye Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!